¡Hola, Alesia! ¿Quieren tomarse la foto contigo? ¡Ya, claro que sí! ¡Sandy! ¡Felicitaciones! ¡Bien, Alesia! ¡Alesia, un saludo para la gente de Miami! ¡Con Ericus! Un saludo enorme para el presidente de Miami. Salía que nos estés disfrutando mucho. Ahí es veranito, si te ha aprovechado. ¡A la familia Cuba! ¡A la familia Cuba! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! La ganadora de... ¡Ya con la de la que nos va a tocar! ¡Míster 1! ¡Alesia Roqueño! ¡O máximo, Alesia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tomo? ¡Después me tomo! ¡Pues de rectora de la derecha! ¡Pum! ¡Vaya lo que en que nos vamos a hablar!